Un analista de datos es un investigador y especialista que analiza los flujos de datos para que los datos puedan procesarse en información útil. Los datos se refieren a grandes cantidades de datos, que sólo se pueden usar de la manera correcta si un analista de datos analizará los datos, proporcionando en última instancia información utilizable. Los datos sueltos generalmente no se pueden usar como información, porque los datos individuales no son legibles y barra diagonal o comprensibles para las personas. Por lo tanto, un analista de datos es brevemente responsable del procesamiento de datos, de modo que las organizaciones puedan usar los datos como información. Los datos son un concepto amplio, porque las organizaciones pueden tratar con los datos de muchas maneras diferentes. Considere, por ejemplo, analizar cuántas personas se unen a un determinado periódico y por qué lo hacen, o por qué las personas cancelan su suscripción al periódico. Por lo tanto, la profesión de analista de datos tiene todo que ver con números, matemáticas y estadísticas. Después de analizar ciertos datos, un analista de datos también informará los hallazgos al gerente en un informe claro con hallazgos. Por lo tanto, los datos individuales son procesados en ese momento por un analista de datos en información utilizable. La recopilación de datos y datos es muy importante para que las empresas, las organizaciones y los gobiernos obtengan información sobre ciertos conocimientos de una buena manera. Después de obtener información sobre los datos correctos, podemos continuar trabajando con los datos relevantes. Un término común hoy en día es Big Data. Big Data se refiere a uno o más sistemas de datos, que son tan grandes que no se pueden mantener con sistemas ordinarios de gestión de bases de datos. La correcta interpretación y procesamiento de todos estos datos está reservada para un analista de datos. Un analista de datos se asegura de que se recopilen montañas de datos no estructurados y que se puedan procesar de la manera correcta. Por lo tanto, un analista de datos puede ser considerado como un estadístico y común matemático.